...iniciativa con carácter de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado a través de la Dirección de Vialidad, así como las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de cumplir con los fines preventivos de patrullaje de las corporaciones de tránsito y o vialidad. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Constantemente acude la ciudadanía a nosotros como sus representantes populares por las necesidades que surgen y que involucran tanto la esfera pública como privada para una mayor gobernante. En días recientes se ha incrementado la denuncia ciudadana hacia una práctica de elementos pertenecientes a las corporaciones de tránsito y o vialidad que se cataloga como una cacería. Por parte de los mismos hacia quienes conducen vehículos, lo que llega a ser observable como una falta a la propia ley de realidad y tránsito para el Estado de Chihuahua y que genera una molestia a las personas al convertir la labor de esta institución pública en meramente sancionadora en lugar de preventiva. La práctica de cazar automovilistas en las principales avenidas se presume cuando los oficiales de las corporaciones de vialidad permanecen estacionados con las torretas apagadas, sin ser visibles para los conductores, con la finalidad de esperar a que alguien cometa una infracción a la ley o reglamento para aplicar así la multa correspondiente, lo cual es contrario al propio espíritu de la ley. Mediante una reforma a la ley referida aprobada en marzo del 2018 y cuya entrada en vigor se dio en mayo del mismo año, se adicionó la fracción 8 al artículo 15, siendo una obligación de comandantes y oficiales de la corporación, el realizar su actividad a través del patrullaje preventivo en el área de ascripción asignada, evitando a toda costa la molestia innecesaria al conductor, por lo que se deberá al realizarlo, permanecer en todo momento en lugares visibles con las torretas encendidas. ¡Gracias!